En el barrio Secay, parroquia Puerto Napo, vive Bella Alvarado, una niña de 6 años 10 meses con síndrome de Down, quien recién hace dos meses puede sostenerse en pie y espera llegar a los 8 o 10 años para poder caminar. Actualmente, una silla de ruedas entregada por el suma causa Iwasi y el apoyo de algún familiar le permite movilizarse. Si al síndrome de Down le sumamos pobreza extrema y 12 hijos que mantener, entenderemos la situación crítica de la familia Alvarado Mamayacta. Yo antes también sé ver, pero otros, yo digo, ¿cómo así es para tener una niña? Yo dije, nunca no voy a tener así, pero ella me regaló Diosito, ¿qué tengo que hacer? Digo, tener. Cuando ella estaba más pequeña, era un sufrimiento triste, andaba llorando por aquí pidiendo que me ayuden con los pañales, así, pero nadie, en ese caso, nadie no me ayudaron. Me tocaba con mi esfuerzo, con mi trabajo, salir adelante, dar apoyo a ella, como estaba, tenía sopla al corazón ella. Pese a las dificultades, le dan batalla a la vida por encontrar lo maravilloso de existir. Como padre, pues, mucho sufrimiento, pero igual, estoy llevando adelante a mi hija hasta que ella viva con nosotros. En el Día Mundial del Síndrome de Down, nada mejor que reconocer el esfuerzo diario de las personas y familiares con esta alteración genética, y tener la capacidad de mirar la vida con la alegría e ingenuidad que ellos irradian. Reportó, Cristian de la Cruz, Noticias al Día.